¿Cómo leer a una mujer en una cita? Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy te quiero compartir algunos consejitos para que aprendas a leer a las mujeres, sobre todo cuando no las conoces. Así que presta mucha atención porque estoy segura que esto te ayudará muchísimo. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Yo creo que una de las frases más conocidas entre los hombres y creo que de manera general es que entender a una mujer es el arte más complejo. Y sí, algo hay de esto, pero por supuesto que hay ciertos truquitos que puedes implementar para que puedas leer a esa mujer y no mueras en el intento. Este tema lo vamos a ligar mucho al lenguaje corporal porque como ustedes saben muchas veces nuestro cuerpo habla más que nuestras palabras y más cuando recién estamos conociendo a una persona. Las mujeres podemos ser sumamente buenas disimulando lo que sentimos en el momento y por supuesto que fácilmente te puede pasar de noche cualquier cosa que estés sintiendo en ese momento o incluso en una cita y con esto podrás identificarlo de una mejor manera, ¿sale? Así que vamos allá. Número 1. Gestos como levantar las cejas, levantar los deditos de los pies o hacer mucho este tipo de gestos como de asombro. Esto es algo bastante positivo porque literalmente va ligado a sorpresa. Cuando algo nos sorprende y de buena manera siempre suele ir acompañado de este tipo de gestos de sorpresa, de emoción, ustedes saben. Así que si por alguna razón en la cita o cuando te encuentras con esa mujer notas que hace este tipo de expresiones un poquito como más dramáticas, abriendo mucho los ojos y levantando las cejas, pues eso en realidad es algo bastante positivo porque te está revelando que se siente muy bien a tu lado y que se siente contenta. Número 2. Cuando notes que sus brazos están o muy quietos o muy tensos o muy pegados a su cuerpo prácticamente sin hacer ningún tipo de expresión con sus manos, con sus brazos ni nada, esto quiere decir que se siente incómoda. Por lo tanto, está llevando sus brazos de una manera como a una parte segura y te está dejando saber que no se quiere abrir contigo. Contrario a que si se siente cómoda, notarás como sus brazos suelen fluir de una manera muy natural al momento de expresarse o de conversar contigo, notarás que no tiene los brazos tiesos ni mucho menos, sino que sus brazos y sus manos se mueven de una manera más libre, más natural. Número 3. Si notas que pestañea muy seguido, esto puede ser un indicio de que se siente estresada en ese momento. No sé si has notado, pero cuando te encuentras conversando con alguien y que te encuentras de verdad muy a gusto, que la plática está muy amena y demás, sueles parpadear muy poco. O sea, realmente no es como que estés así a cada rato. No, puedes durar mucho tiempo viendo a la persona a los ojos sin sentir incomodidad alguna. Por lo tanto, si notas que la persona está constantemente parpadeando, pues bueno, puede ser un indicio de que esté estresada en ese momento. Número 4. Si al momento de mirarla a los ojos mientras están conversando o si están en una primera cita y demás, si notas que sus pupilas se dilatan, este es un síntoma sumamente positivo de que se siente atraída hacia ti. Y no solo eso, sino que le agradas. Esta es una reacción de su cuerpo que sin duda alguna no puede controlarlo. Y sucede porque su sistema nervioso de forma automática se está acercando más. Número 4. Juega constantemente con su cabello. Si notas que al momento de conversar tiene una postura como seductora, te avienta unos ojitos así como que... Ustedes saben, más como en ese plan de coqueteo, pues eso es precisamente lo que está haciendo. El cabello nos sirve prácticamente como un accesorio a las mujeres, un accesorio de coquetería. Y lo utilizamos mucho con este propósito. La cuestión aquí es que muchas veces lo hacemos de manera totalmente inconsciente, aunque sí, probablemente también lo puedan utilizar de forma consciente. Pero te digo, lo que te ayudará mucho es saber todo el conjunto de su actitud, de cómo se dirige hacia ti, si estás sonriente, si se te queda viendo mucho. Ustedes saben, todo ese conjunto será el cóctel perfecto para que identifiques si tienes oportunidad o si las cosas van caminando bien. Número 5. Si humedece sus labios. Creo que esta ni siquiera la tengo que explicar, pero por supuesto que es un síntoma de atracción bastante claro. Y de hecho, todos lo tenemos tan claro, pero muchas veces lo hacemos de forma totalmente inconsciente, ya que esta es una manifestación de la excitación sexual. Cuando esto ocurre, sentimos que los labios se nos resecan. Número 7. Si notas que te va de mucho la mirada, es muy probable que esté molesta. Estoy segura que en algún punto de tu vida, teniendo pareja, te has percatado de que cuando discuten, es mucho más fácil que te desvíe la mirada. Y de hecho, muchas veces viene en conjunto con que crucen los brazos, con que tengan una mirada o una expresión como apática de como desinterés, ustedes saben. Si notas que tiene esta expresión y que además te evade mucho la mirada, pues bueno, puede ser un síntoma bastante claro de que está molesta. Ahora, es muy importante que tengan bien claro que estos gestos simplemente son como una guía de lo que podría estar ocurriendo. Sin embargo, no es de forma definitiva. Evidentemente, hay otros factores que pueden provocar que esté haciendo estos gestos. Por ejemplo, lo que te mencioné hace un rato de que te desvíe la mirada y que además cruce los brazos. Pues bueno, el que cruce los brazos probablemente es porque tiene frío. Entonces, como siempre les digo, lo que ayuda realmente es como interpretar todo en general. Es como interpretar toda la situación en general. Absolutamente todo lo que está ocurriendo en ese ambiente y en ese momento. Porque si tomas como literal cada uno de estos gestos y lo das por hecho, pues evidentemente fácilmente te puedes equivocar si no te fijas en otros aspectos. Así que bueno, amores, aquí dejo este video esperando que sea de tu total utilidad. Pruébalo y después regresas y me cuentas cómo te fue, ¿sale? No dejes de comentarme en la parte de abajo si te ha pasado algo de lo que mencionamos, si lo has sabido identificar o si de plano se te ha pasado de noche, ¿sale? Lo que tú quieras agregar. Sabes que me ayuda muchísimo enriquecer este video, ¿sale? Yo los veo para el próximo y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye.